...capas subyacentes y posteriormente la pavimentación con concreto hidráulico en una superficie de 2.434 metros cuadrados hará una longitud de 125 metros lineales en dos cuerpos con anchos de calzada de 9 metros cada uno separados por un caballón central de 5 metros Esta obra se realizó gracias a la aplicación de una inversión de 1.926.000 pesos Con esta obra se mejora la movilidad y condiciones de tránsito de los vecinos y de la población destacando también el beneficio directo de los padres de familia alumnos y docentes del Instituto del Valle de Apatzingán Dionisio Béjar con una población de 215 alumnos y 12 docentes Comparto ustedes que además de esta obra que hoy se inaugura adicionalmente aplicando una inversión de 952.000 pesos la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ejecutó y terminó también trabajos similares en la calle Ignacio López Rayón de la Colonia 22 de Octubre en esta cabecera municipal entre las calles Marcelino Dávalo e Ignacio Pesqueira con una longitud de 110 metros lineales y un ancho de calzada de 14.4 metros con franja de adoquín de 1 metro y guarniciones en ambos lados de la vialidad es importante destacar que estas obras fueron posibles gracias a la capacidad de gestión de nuestro gobernador el ingeniero Silvano Orioles Conejo quien a finales del año 2015 a escasas semanas de iniciar su administración logró rescatar recursos de la federación dentro del programa Conregión también quiero dar cuenta que atendiendo el compromiso de nuestro gobernador Silvano Orioles Conejo con la educación el día de hoy se da inicio a la construcción de la techumbre en la plaza cívica del colegio de bachilleres aplicando una inversión de 700 mil pesos asimismo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas construyó el comedor escolar en la primaria profesora Huesfalia Castañeda Morelos en la localidad de Mirador del Valle de este municipio de Apatzingán con una inversión de poco más de 450 mil pesos quiero también compartirles que atendiendo el compromiso del gobernador Orioles Conejo de apoyar a los gobiernos municipales de enero del 2016 a enero del 2017 hemos celebrado 43 convenios de coordinación con el ayuntamiento de Apatzingán a través de los cuales el gobierno del estado presta operadores y maquinaria pesada consistentes en tres camiones volteos una pipa, dos retroexcavadoras una motoconformadora, una barredora un trascabo y un vibrocompactador para atender principalmente el mantenimiento de caminos locales del municipio Michoacán está en ti con obras que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía por ello en Apatzingán y en todo Michoacán estamos construyendo el futuro felicidades hay un cambio muy significativo en cuanto a la presencia de hechos que alteran la convivencia sana y pacífica no es cantar victoria no echar campanas al vuelo pero las cosas van bien los resultados son muy positivos y pronto serán más porque junto con el presidente junto con el ejército con la marina y las demás instituciones de seguridad desde luego del estado estamos concluyendo un plan integral para tener seguridad plena en unos cuatro meses va a estar funcionando aquí en el municipio de Apatzingán la sede de las oficinas alternas del gobierno del estado donde vendré yo despachar de manera semanal y ahí concentraremos todas las oficinas públicas del estado para trámites y para todo lo que se tenga que hacer ahí les vamos a concentrar pero lo más importante es que tendrá un cuartel para concentrar ahí 450 elementos de la policía estatal y la construcción de un centro de inteligencia que se va a alimentar que se va a alimentar de las cámaras que vamos a instalar en Apatzingán para que tengamos todo vigilado incluyendo los arcos carreteros y van a ver cómo la cosa va a cambiar para bien de Apatzingán para ayudar al tránsito explicarles a las mamás o a los papás que no deben de cruzarse por todos lados sino en un sitio que permita seguridad y que haya patrullas lo vamos a hacer junto con la policía militar y junto con la policía del estado y entonces pues aquí coronamos con el señor presidente para que esta escuela la incluyamos en los operativos matutinos y de desde luego se cumplen ahí con varios propósitos la seguridad la educación vial y ayudamos a generar confianza entonces aquí está el secretario de seguridad pública para que coordine con el comandante de la policía militar y con el señor presidente municipal para atender sus tres propuestas son tres ¿no Manu? es lo de la calle lo de la luz y la seguridad pública ya son los colectores que estamos arreglando porque se va a la luz sí porque ahí se están construyendo unos colectores de agua de agua negras para evitar infecciones dicho eso les agradezco mucho señor presidente muchas gracias a la señora síndica a los señores regidores regidoras regidores a todos por su presencia una una dos tres llévala